Y desde San Fernando nos vamos al vecino San Isidro con su característica propia. Primero el chocolate y luego el acto central frente al mástil al que concurrieron representantes de distintos colegios. De seguridad, bomberos, policías y fuerzas vivas. Gustavo Poce entregó distinciones a mejores promedios con varios nueve. Nueve y nueve y pico hasta que llegaron a la chica diez. Sin dejar de hablar sobre TVA y la pérdida de concesión que verdaderamente Gustavo Poce le da mucha importancia. El 25 de mayo es la primera fecha que recordamos ya con esa búsqueda de patria concreta. Después del hecho y de los dos hechos inmensos, humildes, sobrios, de impronta que fueron las defensas de las situaciones iglesias. Pero el primer sentido claro fue el del 25 de mayo de 1810. Nosotros los adultos chicos, lo que les queremos decir, a los más chiquititos de inicial les vamos a decir que vamos a hablar poquito para que entonces nos puedan prestar mucha atención. Que el 25 de mayo fue la primera vez que lo que hoy es el país se pudo mostrar los productos. Que hubo aciertos, muchos, que hubo errores desde aquel momento, pero que siempre hubo una búsqueda de inociones. Que así como hemos pasado el Bicentenario de 1810, nos vamos acercando a los 200 años, desde ya esa muestra concreta es la declaración de la independencia. Que los países, como las familias, como la vida, no tienen una sola línea recta y que se llega desde un punto hacia el otro punto. Que el punto de conjunto hacia el objetivo es el hecho de que el país sea cada vez más grande, sea cada vez más organizado. Que sea un país donde las personas, las que nacen acá, las que se acercan a vivir acá, tal cual dice la Constitución, lo hacen para crear la nación. Se trabaja, se estudia, es un derecho el de trabajar y el de estudiar. Contiene también obligaciones que son la de luchar por agradecer el país desde lo que se hace desde el individuo, desde lo que se hace como amigo, desde lo que se hace como vecino en un barrio, como vecino en un contexto más importante, ya en el de vecinos ciudadanos, en el municipio. Y así hasta llegar a ese sentido de nación. Hoy lo que tenemos todos, más explotado en una fecha como la de hoy, es ese sentimiento de patria, ese sentido de nación. Hablaste de aciertos, el país se hizo con aciertos, muchos y errores también, ¿por qué no? En este caso, esto pasa por un espacio en el que tu TVA te corre, camina por San Isidro. ¿Qué pensás del hecho de que le hayan sacado la concesión? Bueno, el tren va a funcionar lo mismo, no es de alarmarse, que por eso va a dejar de funcionar el lunes el tren. Bien, acá hay errores de control por parte del Estado en la concesión. Y por el otro lado hay dificultades seguramente de la empresa en el sentido de que no hubo un correcto ejercicio de esto. Es muy difícil igualmente que si no hay tarifa y no hay control del uso del subsidio, el servicio sea bueno. Y te voy a decir una cosa, este del Mitre es el mejor, te imaginas lo que son los peores, ¿no? Sí, no, indudablemente no podrían sectorizar para la zona norte, no, porque entonces estaríamos haciendo privilegio. No, pero los municipios hemos estado muy encima, vos sabés que nosotros, y aún así ha habido dificultades y también situaciones no deseadas, etc. Pero ojalá sea haber una etapa y que la etapa sea positiva. De todas maneras, esto no está solo, TBA está enganchado, en otros lugares también, y no sé si el hecho de sacarlas va a ser sacarlas en medio de todos lados. Esperemos que la decisión... Acá hubo errores de falta de control todos estos años respecto del dinero que se le daba y de la tarifa que se le daba a TBA. El servicio debía haber sido mejor. Claro, porque... No es posible que se viaje casi gratis, no es posible que se dé subsidios y que los subsidios no se controlen, la clave anda por ahí. Y que no se repierta. Si hay, claro, porque se van comiendo la amortización de los bienes de capital que el Estado les entregó, que ellos, las empresas pusieron para ganar la licitación. Bueno, y ahora de esa fea, o puede ser linda para el futuro, me quedo con esta de los chicos, ¿no? Recién esta piba de 10, digo, dio el salto, porque, viste, venía con el 9 y pico, 9 y pico, y esta 10, me parece que... Y parece ser que los padres no incidieron en que tenía que ser la chica 10. Ah, son chicos talentosos y contracturados al estudio. Y el final de este encuentro con la gente, ¿cómo te hace? Bien, a mí me encanta, por eso lo disfruto tanto. Y decía de la chica 10, aquí va, se llama Delfina Taroni, del Colegio Cardenal Espínola. Un lujo, escúchenla, a ella y a la mamá. Supongo que no debes ser una chupa libro todo el tiempo. No, no, esforzándome. ¿Sí? Sí. Estudiás mucho, a ver, ¿qué le decís a las otras compañeras que no llegaron a 10, pero que por ahí tienen 9, tienen 9, 50 o algo por el estilo? ¿Y qué significás vos como ejemplo para todo tu compañero? Todas las chicas me felicitan y yo también las felicito a ellas. No, sí, sí. ¿Con esfuerzo se puede? ¿Siempre te resultó fácil estudiar? No, difícil, pero tratando se puede. ¿Es una cuestión de gimnasia? De tenacidad. Tenacidad. La señora es la mamá, la mamá, venga, cuénteme, cuénteme. Claro, porque también hay otro ángulo. Cuénteme a la audiencia que sienten en este momento, ¿no es cierto? Mucho orgullo, primero por el Colegio Cardenal Espínola, que es un colegio modelo, y mucho orgullo por mi hija, porque es una persona a la que le cuesta como al 90% de los chicos estudiar y con tenacidad ha logrado un resultado que no esperábamos. Y no lo buscó en ningún momento, surgió por tenacidad. Pero seguramente debe haber un mensaje familiar muy fuerte. Sí, bueno, el mensaje del colegio, de la institución, del Cardenal Espínola y de la familia es la misma. Cumplir, no apuntar al 10, pero sí hacerlo mejor, lo que se pueda. Si se consigue, mejor. Y si no, se intentó, que es lo importante. ¿No 10 y 9.75, no? 10, sí, correcto. Quien estaba aquí al lado de la otra compañera, al mismo colegio, ¿no? Correcto, el Cardenal Espínola. ¿Quiere decir que tienden a la excelencia? Es un colegio que tiende a la excelencia y es muy tradicional en el partido. Muchísimas gracias. Vení, volá, vení, laray, 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 laray.